¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Púrpura y nada chavales, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Habíamos conseguido la medalla Psíquico y pues hoy nos toca ir a por la medallita de tipo hielo, que ya sería la última medalla y conseguiríamos pasar a lo que sería la Liga Pokémon, ¿vale? Así que sin más vamos a ir al lío y a ver qué pasa. He estado farmeando algo, ¿vale? Tengo algunos caramelillos, así que vamos a empezar a dar caramelos, 4 a este por ejemplo, 4 a este, vale, 4 más a este, Vale, puedes excavar por terremoto, sí. Vale, 4 más a este, vale, 4 más a este, y bien, 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 bien. Venga, pues 4 a este, y 4 a este, y seguimos. Y a estos vamos a dar 8. Vale, este es el que menos nivel está. Ahora, ahora quién tiene menos nivel aquí, este otra vez. Y 6 a... este me parece. 8 a este... 8 a este... 8 a este... Y 2 a ese, y ya está. No tenemos más. Vale, y nada, vamos a ir a por la medalla, gente. Benisaje nevado. A ver qué nos cuentan. Hola Ragnar Cayera me ha chivado que este es el último gimnasio Que te falta por superar Pero estoy segura de que lo tienes en el bote Vamos, como que me llamo Mencía Si la super te tiene fichado, por algo será Creo que voy a ir a buscarla Y así te animamos las dos juntas Que la ocasión lo merece Oye, espero que resulte un combate productivo Tanto para ti como para los espectadores Pues vamos allá Bienvenido al gimnasio de Sierra Napada Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Te llama Ragnar, ¿verdad? Perfecto Si quieres desafiar al líder de gimnasio Grusa, debes aprobar primero el examen de gimnasio Que consiste en un slalom gigante Debes llegar a la meta De la pista a lomos de tu pokémontura Dentro del tiempo límite Te darán más detalles En el punto de salida Para llegar, sube la cuesta Que hay a mano izquierda Nada más salir del gimnasio Mucha suerte Vale Pues vamos allá Desafiamos lo que sea, gente Nos faltan dos del team este, tío Venga Bueno, se está esperando Este es el punto de salida del slalom gigante No tiene mucha complicación Debes descender con tu pokémontura Por nuestra pista natural Si alcanzas la meta dentro del límite de tiempo Habrás aprobado ¿Quieres empezar el examen de gimnasio? Le da un gigante de espera Estoy listo para empezar Disfruta entonces De las hermosas vistas nevadas Adelante Vamos allá, gente Vamos al lío Ahí vamos Cuando queráis, eh Dos Uno Go Se va como todo dentro, tío Vale, ahora vamos mejor Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos, chavales Hemos llegado Aprobado Aprobado Has alcanzado la meta a tiempo Te has deslizado como un auténtico profesional Me ha recordado a Grusa en su época dorada Has aprobado de sobra el examen de gimnasio Ve a recepción e informar del resultado Vale, gente Hemos conseguido Pasar esto Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa? La nueva amenaza Venete está en la casa Bien Hemos pasado el enlalo Viva sincera No, ya significa que has aprobado el examen Te has ganado el derecho De retar a nuestro líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Grusa? Sí Vamos para allá Muy bien Permíteme acompañarte a la arena de combate Vale, vamos al lío Así que estás aquí Que frío ¿Has venido a desafiarme? Me llamo Grusa Antes me dedicaba al snow de forma profesional Y ahora soy el líder de este gimnasio He visto como te manejas en la pista Pura sangre fría Sin embargo, no te confíes demasiado Las montañas nevadas no son ningún juego Como no te lo tomes en serio Cada ascenso podría ser el último Lo mismo puede decirse de los combates El momento más peligroso es cuando crees que ya los dominas y te confías No es el día ideal para enfrentarte a mí Yo que tú recapacitaría Pero tú verás ¿Quieres combatir? Sí Catitud más fría Pero bueno, tú mismo Es mi trabajo Así que no te lo tomes a mal Voy a mostrarte que la realidad es tan gelida como la misma nieve Allá vamos Frostmode Que conste que yo intenté detenerte y no me hago responsable de lo que pase Pensé que era volador, tío Qué grande el Oscar, tío ¡Y Oscar! Para veréis al hombre ¡Qué hijo de perrísima, bro! ¡Qué hijo de perrísima! Igual no tenía que sacar a este en realidad, ¿eh? Porque va a ser más rápido que yo Buah, que me ha tirado bien tofín, tío, ¿sabes? Me haría falta un garra rápida ¿Cuánto he quitado la puerta de la puerta duro? ¡95, tío! Vale No sé qué hacer ahora mismo Igual aguanto con Jotilla, tío Un poco Es lo que consigo aguantar Y después tiro la Tera con este ¿Cuánto le quito con esto, por ejemplo? Buah, le reviento, tío Me va a reventar, me falta al medio, me mata de una Buah Me acabo de dar cuenta, digo yo, tipo planta Contra tipo hielo, tío, estoy fuck it Vale No sé si este va a ser Más rápido que él o no Bien, bien, bien A ver cuándo deja de soplar el viento a fin, tío Cetitán ¿Quién es Cetitán? Hostia Qué guapo el ataque, ¿no? Hace una blay blay de esas Va, ha dejado de soplar el viento Bien Igualmente creo que va a atacar primero que nosotros, ¿eh? Creo que va a atacar primero que nosotros Vale, allá vamos Buah Tiene hidroadriente, tío Qué dices, bro No es mal que este bicho tanquea Buah Qué dices, bro Vale, bien Me hemos quemado No le quito na' Pues ahí va O me tiro un ataque de hielo, tío Estoy jodido, en realidad Ja, 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 ja Como si contra el de tipo fuego hubiera Hubiera hecho lo mismo, ¿eh? No te olvido Me ataca primero que yo, ahora No sé, Rick Parece falso Es que tiene hidroariete la mierda esta, tío Vale Vale Eh, cambiar A ver si hay manera de meter una humareda ahora No lo sé, Rick Parece falso No es con tu talento Dentro del evento Dentro del evento Así es lo que vamos Los combates son como la montaña negada Las condiciones cambian sin previo aviso No olvides que el desastre siempre está a la vuelta de la esquina Aún no tiemblas de frío Ah, porque es tipo volador el mío, ¿no? Pues a la mierda, bro Vale Vale Contratipo hielo Vale No, un critiquín, hombre Ahora nos queda una Bueno, ya está Y esto se acabó Vale Tu pasión ha derretido mi hielo Ya veo Has decidido abrirte paso hacia el futuro Con entusiasmo Desafiando la adversidad Recuerdas a mi antiguo yo Bueno, olvídalo No he dicho nada Toma, aquí tienes tu medalla de gimnasio ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo para celebrar tu victoria? Uf, este tipo de cosas me suele dejar frío Pero bueno Haré una excepción ¿Qué remedio? Finasio de Sierra La adversidad de la victoria Tenemos las 8 medallas Con esta medalla tienes 8 Ahora podrás atrapar a cualquier Pokémon más fácilmente Y ninguno te responderá con frialdad cuando le des órdenes Ah, antes de que se me olvide Dígate también esto Luleta laada Vale Creo que te sería mucho más útil que una foto conmigo Bueno, vuelve cuando quieras Si no te importa pasar un poco de frío Toma, lo has conseguido Ragnar, qué bien Aunque antes he dicho que estaba segura de que ganarías En realidad era un manojo de nervios Tal y como preveía Ha sido un combate de una calidad excelente Ragnar Ala, ya has superado todos los gimnasios Si es que eres genial Eso quiere decir que... Así es Ha reunido las 8 medallas de gimnasio Ahora cuentas con el permiso para afrontar a la Liga Pokémon Y si superas el examen Obtendrás el rango de campeón Igual que hizo tu amiga Mencía Espero pues que aceptes presentarte al examen del campeonato de la Liga Pokémon Vale Ya estás tardando en conseguirlo Así echaremos mogollón de combates juntos Campeón contra campeona Mientras tú estás ocupado con la Liga Pokémon Yo revisaré a conciencia los movimientos de mis Pokémon Para idear la mejor estrategia posible Buena suerte Yo también la voy a necesitar Me resulta extraño verla así de alborozada Pero supongo que para ti será algo normal ¿Cierto? Y raya felicidad por haber encontrado un buen amigo con quien poder calibrar su talento Cometir con un adversario a la altura te puede permitir alcanzar una excelencia nunca vista Yo también espero que congana la llegada de ese momento culminante Te estaré esperando en la serie de la Liga Pokémon A Noreste de Ciudad Meseta Vale A ver El caso es Hemos vencido a esta que sería la 15 Ahora nos tocaría el 16 Así que sin más Vamos a ir a por él A por el número 16 Bueno A ver No vamos a ir a por él ahora mismo Sino que vamos a acercarnos Vale Primero aquí Y después aquí Para el siguiente día ir a pegarle Vale A ver si vamos Vale Es ahí enfrente Entonces Buah A ver Como el volar Llegamos todo fácil Tío El volar es media vida Lo malo es cuando te caes así Como me estoy cayendo yo ahora Mira ¿Qué es esto? Puño de regaje Vaya vamos Vale Vale Esto por aquí Y estamos aquí Bien Hostia Debo curar los Pokémon Creo ¿no? Curar mis Pokémon Perfecto Venga listo Venga listo Aquí es fácil de llegar Que es aquí abajo Así que ahora mismo estamos ahí Pues nos iremos a hacer incursiones Tío Me falta nos hacen las incursiones Ahora ya podemos volar aquí Creo que sí ¿no? Sí Bien Vamos a hacer esto por ejemplo Si puedo Porque no sé si será en el sitio este malo Tío Sí tío Ese es una mierda La verdad No No es en el sitio malo Bien David Copperfield ¿Vosotros crees que me hago el Libby este? No sé yo ¿eh? No sé yo Vamos a intentarlo No obstante A ver Un Maredita Saca el primero Nada más que le quite eso de verdad Me quitó poquísimo tío Bien Quemado Guay No le quito nada Quita muy poco este Pokémon tío Ya se ha quitado No sé qué buena idea será La teracristalización No sé qué buena idea será La teracristalización Buah Buah Quito menos que antes Yo creo Bueno Lo hemos quemado bien O bueno No lo pasamos ¿eh? Va a meter una cura Para esta gente Pero no lo pasamos Tío No lo pasamos Nada, no nos lo pasamos, chavales Vamos a huir Y vamos a dejar de perder el tiempo Porque todavía se tiene que tirar escudo Y toda la vaina Esta cuenta no me las pudo pasar Aquí de momento Nos toca hacer Las incursiones De nivel 3 Para abajo ¿Dónde es esto? A ver Esta de aquí ¿De cuántas estrellitas es? De cuatro, tío Nada Olvídate Nos parten al medio A ver, podríamos activar el internet Y entonces creo que sí Con más gente Sí que nos carrilarían Pues me da todo el palo Oye, juego de verdad O sea Me está tomando por el culo Y voy yendo a cuatro incursiones, tío Y voy yendo a cuatro incursiones Y las cuatro incursiones De nivel 4 A ver, vamos a reír A ver, vamos a reír Esta sí Esta sí la podemos hacer Menos mal Menos mal Toma un Tomahawk de Wolverine Tomahawk 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 Allá va Ahí vamos Bien A ver, las incursiones de nivel 4 Si tienes ya Pokémon Normales O sea De nivel Un poco alto y tal Ya te las haces Como no tengo una mierda De momento En esta cuenta Pues eso es lo que pasa Que no hay manera de hacérselas A ver Esto por aquí El nivel de esto Nivel 3 Vale Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Bueno En caso de que El terremoto Les afecta a todos Al Drift Flow No le va a afectar Ahí creo que no Vale, vamos Tengo un hambre, tío No le va a afectar No le va a afectar Que rata Buah, vaya cátedro Vaya cátedro Me encanta Pues ya está Pues ya está De 3 estrellitas Toma un montón Toma un montón A hot De Wolverine Vale, no le va a afectar Vale Vale, a ver Vamos a ir Vamos a ir A ver cuál hacemos Vamos a ir a hacer esta Esta aquí al lado Si no es de 4 estrellas Y llevamos un chasco Porque es de 4 estrellas Y de 4 estrellas No las podemos hacer Puede ser perfectamente Y mi gul Vale, la podemos hacer Afrontar en solitario Allá vamos Toma un toma Hot de Wolverine A enchufarle Tipo planta Que es el lento Para atacar Más tarde Que nosotros Menos mal Que le pegan Menos mal Menos mal Lo hemos quemado Tío Que le hemos metido Crítico Tío No me he fijado Porque me parece Una busrada Lo que me lo hemos metido Ya está Vámonos Vale Vale Vamos a ir a hacer Este de aquí Un plis Un pis A ver Que falta Tenemos En realidad El escalar 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 Es media vida Tío Hasta ahí Arriba No No Otra vez Bueno No me digas Que no puedo Subir Putadón Eh Pero putadón Muy grande Bueno Vamos a hacer Este Pero putadón Muy muy grande Tío Porque ya estábamos Al lado Encima Ahora Voy Chodo Vale Vale A ver Cuantas estrellas Tres estrellas Un Haunter Y encima Este es tipo siniestro Así que Perfectísimo Vamos a Leo Blank and Rock Tío Buah Lo que quita En miscarada Tío ¿Me quemó? Sí Bueno, no ¿Qué vamos a hacer? ¡Bing! Haunter eliminado Haunter ya habíamos capturado uno el otro día Lo capturé en directo, no me acuerdo Así que no lo vamos a atrapar otra vez Venga, listo esto Y ahora vamos a ir Hacernos este si podemos Vamos a volar aquí rápido Y ya estamos al final No llego Trabajar no trabajar Yo por mí no trabajar Necesito dinero así que trabajar Si necesitará dinero No trabajar Eso va a elevar Vale Perfecto ¿Qué pasa? Vale, ataque nos deciden todos. Vamos a enchufarle el truco floral. Este tanquea más, ¿eh? El Quiflis. Su madre. No, chavales, hay que hacer algo, ¿eh? Vale, ya está. Igual que nos bate y abro. No, pues... Muertini. Ahí está. Quiflis. Vente conmigo. Solo conmigo. Vale. Vale, Quiflis atrapado. Perfecto. Vamos a colocarlo. Enviarlo al PC. 3-3-1. Ahí estamos. Y nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así que... Nada, gente. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes que si os ha gustado el vídeo, ya sabes que si os ha gustado el like, comentar y compartir y suscribirse, agradecer un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.